Son ahora las 12 con 53 minutos, vamos a comenzar este segmento de noticias de farándula y espectáculo comentando que ha fallecido la primera Miss Venezuela, Sofía Silva Incerri había nacido en el año de 1929, la noticia se conoció este viernes de quien fue ganadora de la primera edición del concurso de belleza Miss Venezuela en 1952 y además la primera venezolana en participar en el Miss Universo fallece a los 82 años en Bogotá, Colombia